Turbio fomeadero que han perdido el corazón Puentes y cordajes donde el viento viene allá Barcos carboneros que jamás han de zarpar Turbio cementerio de las naves que han morido Sueñan sin embargo que hacia el mar Ande por ti Miebla del riachuelo Amerrado a un recuerdo Yo sigo esperando Miebla del riachuelo De este amor Para siempre me vas a alejar Nunca más volvió Nunca más David Nunca más su voz nombró mi nombre Junto a mí Esa misma voz que dijo a Dios Sueña marinero Con tu viejo bergantín Bebe tu nostalgia Bebe tu nostalgia En el sordo cafetín Llueve sobre el puerto Mientras tanto mi canción Llueve lentamente Sobre tu desonación Sobre tu desonación Miebla del riachuelo Miebla del riachuelo Amarrado Amarrado al recuerdo Amarrado al recuerdo Amarrado al recuerdo Amarrado al recuerdo Amarrado al recuerdo